Bueno, ya me encuentro muy bien acompañado hasta ahora acá en los estudios. Estoy junto a Daniela Aldunate, ella es coordinadora de la Fundación Simón de Cirene. ¿Cómo estás? Bienvenida a Radio Valentina Tellier. Muchas gracias por invitarnos. Sí, pues yo te preguntaba fuera de micrófono, hablábamos a propósito de la Fundación, entramos en la página de Internet de la Fundación. Y, bueno, ¿por qué llegaste a Radio Valentina Tellier? Y, claro, hay una conexión con la Escuela de Ingeniería Comercial de nuestra universidad. Así que, bueno, cuéntanos toda la historia. Ya, nosotros, bueno, yo soy exalumna de la Universidad del Paraíso, entonces volví a mi universidad porque estamos ahora en la Fundación trabajando con Corfo en un programa de mentorías. Perfecto. Este programa de mentorías va a ayudar a los emprendedores, que es nuestra misión de la Fundación, ayudar a emprendedores de los primeros quintiles y, en este caso, con un perfil más particular, que eran ventas de 700.000 pesos mensuales. Y armando este programa, fuimos a la Universidad del Paraíso, hablamos con Leslie y Leslie nos invita a participar en los cursos TIPE, que son cursos, talleres de integración de proyecto educativo de la Universidad de Valparaíso, que integran, en el fondo, a los universitarios a participar activamente en la comunidad, en este caso, con nuestro programa. ¿Y cómo ha ido? ¿Todo bien? Sí, partió esta semana ya con las capacitaciones a los mentores junior, senior y a los emprendedores, porque, en el fondo, mostrar la línea que queremos seguir en nuestro programa, a estos profesionales y a estos universitarios, y a los emprendedores, en el fondo, contarles y nivelarles las expectativas de qué es lo que va a hacer esto con sus emprendimientos. Perfecto. Tú me hablabas también de, bueno, esta capacitación consiste en un modelo, un modelo triángulo. Sí. No nos confundamos con esta cuestión de piramidal, que no hay nada raro aquí. Cuéntanos un poco sobre el modelo, porque yo creo que ahí es donde juega un poco el papel del estudiante, ¿no? Claro. Ahí justamente es donde juega el papel del estudiante, porque es un triángulo, porque son tres personas involucradas. El emprendedor, el mentor junior y el mentor senior. Ya, perfecto. Entonces, el junior es un universitario de ingeniería comercial, de este curso. En este curso. ¿Son alumnos de primero, segundo? No, tercero y cuarto. Ah, ya están más avanzados ya. Sí, gente con habilidades técnicas para que pueda ayudar en el fondo de los emprendedores, que es el objetivo, impactar positivamente en estos emprendimientos. Oye, mirando la página de Simón de Sirene. De Sirene. De Sirene, claro, punto, punto CL. Está bien detallado. Ustedes tienen áreas de organizaciones sociales, micro y pequeña empresa, empresa y comunidad, por supuesto. Me hablabas también de esto de la OTEC. También hay como una participación a propósito de esos organismos técnicos. Cuéntanos un poco también qué otros elementos participan. Ok. Estamos también nosotros siempre capacitando a la comunidad con un curso que se llama Técnicas para hacer crecer mi negocio. Y esto va dirigido a los emprendedores de los tres primeros quintiles a través de cursos CERCOTEC. Y para participar ahí tenemos que ser OTEC. Ya, perfecto. Bueno, ¿ahí hay alguna plataforma donde la gente se pueda inscribir o entender más de qué se trata? Bueno, en nuestra página www.simundesirene.cl, ahí está bien claro todo lo que hacemos y además, acercándose a sus municipalidades, nosotros trabajamos activamente con Fomento Productivo de Viña del Mar. Ya. Y directamente a mi correo electrónico, si están interesados en participar en algún curso. Generalmente realizamos cursos el segundo semestre de todos los años. Ya, perfecto. Bueno, tu correo electrónico, imagino, sale en la página porque ahí sale tu fotografía. Sí, sí, sí. Es una fundación que está, bueno... Lleva 20 años ya. 20 años y tú me decías que aquí en Valparaíso lleva como... 6 o 7. 6 o 7 años. Pero está en casi todo Chile. Hay una fotografía ahí. Sí, sí, sí. Interesante la página, Daniela, ya que como que resume más lo que tú estás informando a propósito de esto. Claro, aquí dice que somos una comunidad con 19 años de experiencia en emprendimiento y gestión social. Anhelamos una sociedad que se construya a sí misma, que sean sus propias organizaciones las primeras protagonistas de la batalla por una sociedad más desarrollada, íntegra y humana. Para esto contactamos con tres áreas de acción. Microempresa, organizaciones sociales y, como tú decías, empresas. Mira, interesante. Tienen Facebook también, tienen todo esto de las redes sociales para complementar más la conversación. Bueno, ¿quieres agregar algo más, Daniela? No, muchas gracias por invitarnos. Ojalá este programa resulte súper bueno para replicarlo. Sí, la Facultad de Ingeniería Comercial siempre está como haciendo cosas. Ellos también lideran una feria ya como de Navidad, fin de año. ¿Ustedes están ahí también? Lo que pasa es que el mismo curso, este taller de integración. Mira, el círculo se cierra. Sí. Bueno, Daniela Aldunate, ella es coordinadora de la Fundación Simón de Sirené, así que nada, te agradezco mucho el paso por la radio de la Universidad, así que aquí mejor. Nosotros continuamos con música a esta hora de la mañana, son las 11 con 54 minutos. Gracias. 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 Gracias.